Termodinámica. Ejercicio número 6. Grado 12 de nivel pre-universitario. El problema que dice 20,0 moles de helio en condiciones de gas ideal monoatómico experimentan primero un calentamiento isocórico, es decir, a volumen constante, que triplica su presión y eleva su temperatura hasta 900 Kelvin. Inmediatamente después se produce un enfriamiento manteniendo al sistema térmicamente aislado hasta alcanzar la temperatura de 600 Kelvin. Llamando A al estado inicial y B y C a los estados finales del gas en ambos procesos, determine, inciso A, la temperatura inicial del gas, inciso B, el calor absorbido en el primer proceso, y el inciso C, el trabajo realizado por el gas en el segundo proceso. Y ahí están los datos útiles. La constante R y el calor específico a volumen constante. En la solución, aplico la ecuación general de estado. Presión por volumen sobre temperatura absoluta en el primer estado, que es el estado A, es igual a presión por volumen sobre temperatura absoluta en el estado B. Pero la presión en B es igual a tres veces la presión en A. El volumen en A es igual al volumen en B por ser un proceso isocórico. Entonces, presión A sobre temperatura A es igual a tres veces la presión A sobre temperatura B. Uno sobre temperatura A es igual a tres veces la presión A sobre temperatura B. Por tanto, la temperatura A es un tercio de la temperatura B, quedando que la temperatura A son 300 grados Kelvin. En el inciso B, la cantidad de calor absorbida, aplico primera ley. Cantidad de calor igual variación de energía interna más el trabajo realizado en el tramo AB. Como el proceso es isocórico, el trabajo es cero, de donde la cantidad de calor es numéricamente igual a la variación de la energía interna en AB, de donde la cantidad de calor es N, C sub B, delta T. Y sustituyendo por los valores numéricos, debe quedar que la cantidad de calor es numéricamente igual a aproximadamente 1,5 por 10 a la 5 J. Inciso C, trabajo realizado en el segundo proceso, sistema térmicamente aislado. La cantidad de calor en BC es igual a cero. Según primera ley, cantidad de calor en BC es igual a variación de energía interna en ese tramo, más el trabajo. Como la cantidad de calor es cero, queda variación de energía interna más trabajo igual a cero. Trabajo igual a menos la variación de la energía interna. Y al sustituir por los valores numéricos, queda que el trabajo de BAC realizado por el gas es de 7,5 por 10 a la 4 J. Trabajo igual a 6,5 por 10 a la 4 J. Ahí está la solución del ejercicio del inciso C. Y esa es la solución del ejercicio del inciso C. y a continuación la imagen del ingeniero alemán Gottlob Honol que trabajaba en la empresa Robert Bosch fue el primero que fabricó una bujía económicamente viable que conectada a una magneto de alta tensión hizo posible el desarrollo de los motores de combustión interna de ciclo Otto con velocidades de giro de varios miles de revoluciones por minuto y potencias específicas una bujía es el elemento donde se produce una chispa provocando el encendido de la mezcla combustible y aire en los cilindros de un motor de ciclo Otto las primeras patentes para la bujía datan de Nicolás Tesla en el que se diseña un sistema temporizado de ignición repetida en el año de 1898 casi al mismo tiempo que Richard Sims y Robert Bosch Carl Benz también inventó su propia versión de bujía sin embargo la bujía de Honol de 1902 era comercialmente viable de alta tensión y podía realizar un mayor número de chispas por minuto y aquí tienen la imagen de una bujía de Bosch y aquí y aquí